Un tiempo hay que nunca acaba 150 años se harán miles de siglos Y el corcel iluminará con sus chispas de afantes Sobre la piedra inmemorial El mañana sin sin nutrirá El sol que no se pone Mil orinocos se multiplicarán por mil Por millones y millones Romperán las fluviales computadoras Las aguas quedarán lisas y claras Pulidas por el galope incesante Como una suave rampa de espuma y terciopelo Será para su paso de potraudas en párbaro raudal de Santa Bárbara Todo quedará nuevo reluciente Jamás habrá noche porque de sus ojos miran América y el mundo brillarán Porque reflejan aquel fulgor Que eternamente habla Con delirante luz Enquimborazo romántico Ayacucho se llamará Ayacucho se llamará Chipote Junín se llamará Estalín Grado Vietnam se llamará Bolívar De Ayacucho en Ayacucho De Chipote en Chipote De Junín en Junín De Vietnam en Bolívar De Bolívar en Bolívar Bajo el jinete de Esmeralda El caballo con alas volará De siglo en siglo Y nuevas libertades brotarán Como hierbas donde quiera Que el caballo llanero Ponga sus mágicos cascos sembradores Pues el tiempo del pueblo nunca acaba El pueblo nunca acaba El bravo pueblo nunca acaba Tiempo Bolívar que no acaba Porque hay un tiempo infinito Porque hay un tiempo infinito Tiempo triunfador Tiempo Bolívar La libertad Crece y crece Y el bravo pueblo Nunca acaba La libertad Crece y crece Y el bravo pueblo Nunca acaba No Llevo Nunca acaba No Gracias por ver el video